Amigos y amigas de todo el Perú, aquí está el más chibolito, Alfredo, Alfredito Aguilar. ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Chicas sombritos! Para las chicas más bonitas del departamento de Cusco, ¡Ajá! ¡Llegaron las chicas novenias de Puno, Juliaca, Hilares! ¡Ahora! ¡Ahora ya está lo dice! Vasito de cerveza, roncito cartario, vasito de cerveza, roncito cartario, Yo estoy tomando para olvidarla, para olvidarla a esa ingranda. Pocas horas faltan para retirarme, pocas horas faltan para retirarme. Ya me he despedido, ante tu falso cariño, ya me he despedido, ante tu corazoncito. ¡Chicas, ese grito muerto! ¡Alfredo, salud! ¡Salud, Alfredito! ¡Bran! ¡Llegaron las chicas solteras de Cajamarca! ¡Nuestras mujeres más bonitas del Trujillo! ¡Ellas son! ¡Qué bonito bailan, qué bonito besan! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Galicha purispaita, piracuriscianta! ¡Ajá! ¡Galicha purispaita, piracuriscianta! ¡Algún desechado, no que enahuacanapa! ¡Algún desgraciado, no que enahuacanapa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Chichumana, tomaro imán, paisanita! ¡Chichumana, macharo imán, paisanita! ¡Al ver mi vida perdido en las cantinas! ¡Al ver mi vida perdido en este mundo! ¡Chichumana, tomaro imán, paisanita! ¡Chichumana, macharo imán, paisanita! ¡Al ver mi vida perdido en las cantinas! ¡Al ver mi vida perdido en este mundo! ¡Alfredo! ¡Alfredo a irar! ¡Llegaron nuestros amigos! ¡Tus amigos, Alfredo! ¡Nuestros amigos en uno! ¡Gracias a toda la gente linda! ¡Del Perú! ¡A ver, yo quiero ver las chicas solteritas! ¡Las chicas se enternó! ¡Las chicas se enternó! ¡Las chicas se enternó! ¡Qué bonito! ¡Esa vueltita! ¡Vueltecita! ¡Una vueltita! ¡Vueltecita! ¡Pásame una cervecita! ¡Alfredito! ¡Mejor lo brindamos por los éxitos! ¡Lo brindamos por los éxitos, Alfredo! ¡Salud! ¡Salud, Fred! ¡Oye, yo digo Rolly el amoroso! ¡No me hagas el fuzco, fuzco! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Que sigamos oyendo, que sigamos oyendo! ¡Chicas son rindo! ¡Qué bonito por este lado las mujeres! ¡Dios mío! ¡Ah! Tienes cinco cajitas de cerveza. ¡Aprovecho, chicas! ¡Aprovecho, chicas! ¡Aprovecho, chicas!